qué rollo, bueno pues vamos a agarrar carretera y vamos a llegar a comemos una hamburguesita para el camino, dame la tarjeta niña, ponle parking en el carro, aquí pica el botón y dalo para adelante, para adelante todo, no puedo, a ver, ahí está, vamos a pagar el carro, se enllaban y yo voy a ir sobre eso, se enllávense y ahorita me abre, sale vamos a comprar una burger, vamos a ver qué chavado bueno, me podría dar esta promoción vamos para llevar nada más ¿sí es que su Ramón? Ramón, Ramón, ahí no, es todo no, no, es todo nada más No, 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 no. camino, ya vamos a llegar a echarnos una hamburguesita, ahí viene la doña, ¿dónde viene? no se mira, vamos a checar el aire de la llanta al zorrillo, vamos a checarle la llanta al zorrillo, a ver como anda, ahora hay que ver que viene bien el zorrillo a ver que viene todo bien Dios quiere llegamos bien, a Culiche estamos en la México 15 en un ratito nos ponemos allá en Culiche, si Dios quiere, no me he calmado, unos 120 perdidas vamos a ver si esto es mi pedido, al lado y vamos a ir vamos a ir vamos a ir otra vez Gracias por ver el video 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 ¿Quieres chile? No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video